¿Tienes problemas con la aplicación de Messenger? Pues no te preocupes, quédate en este video. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar Messenger cuando no muestra imágenes. Perfecto, para ello entonces tenemos que hacer dos acciones. La primera sería dirigirnos a la App Store y aquí en el buscador vamos a poner Messenger de Facebook o solamente Messenger. Listo, y aquí vamos a verificar que tengamos la última versión de Messenger. En este caso pues no la tenemos, entonces vamos a dar un clic en actualizar. Listo, ahora vamos a esperar a que se termine de descargar la actualización. Luego de ello pues vamos a abrir la aplicación y vamos también a verificar si ya podemos pues mirar las imágenes en la galería. En caso de que no podamos hacerlo todavía, pues te recomiendo que te dirijas a la ruedita de configuración. Luego pues vas a presionar General, la cual se encuentra en la tercera pues casilla, ¿no? Entonces aquí tenemos General, luego vas a presionar Almacenamiento del iPhone y aquí vamos a buscar Messenger. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es presionar Desinstalar la App, ya que con esta acción pues vamos a poder borrar el caché. Listo, amiguitos. Luego de ello pues vamos a volver a instalar y vamos a verificar si ya podemos ver pues las imágenes de Messenger. En caso de que no podamos, vamos a escribir al servicio técnico solicitando esta información, por ejemplo en un cierto periodo de tiempo.